Y aquí seguimos con otra historia para cantarle en esta tonada, para saludar a todo lo de la afición horada, saludando a toda la afición, a la afición horada. ¿Cómo se puso eso? ¿Cómo se puso eso? Y aquí seguimos con la gorra y hasta se rascaba la pelona, pero qué cosa es lo que pasaba, pues que la gente lo respetaba. Y qué cosa es lo que pasaba, porque la gente lo respetaba. Ay, como te lo digo, yo no sé si sobe, yo no sé si sobe. Yo no sé si sobe, y el Zapriza terminó ganando con un golazo del moreno Escoe. Y el Zapriza terminó ganando con un golazo del moreno Escoe. Qué golazo la cosa está buena, lo hizo de lado hasta parecía chilena. Qué buena jugadita estuvo buena, lo hizo de ladito hasta parecía chilena. Oiga, oiga, ay papá. Se le van las gotas de sangre al hombre. Ay mamita. Hasta que le duele cantar eso. ¿Qué voy a hacer? Vos te acordás primera vez que andaban comentando Cuando Belén le metió tres a los morados Los liguistas andaban celebrando Pero como dicen No es que te convenguen Pero dice así Esto no te conviene Que lo que pasó, la liga se regresó Que lo que pasó a la liga se le regresó Y ahora sí Y ahora sí Voy a felicitar Voy a felicitar Al equipo morado Que está solo en el primer lugar Y ahora sí Voy a felicitar Al equipo morado Que está en su primer lugar Te gustó la parodia Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo 107.1 FM